Que rollo plebada, aquí andamos Antes íbamos a la institución orteña Ahora somos Un sol solterado Y pues ahí le vamos una cancióncita Inédita, nuevecita, es para que la vayan escuchando Van a ser dos Es para que la escuchen a ver que les parece Vámonos Si esperas que es triste mirar tu retrato Llegarte a cada rato y ver que ya no estás En mi vida realmente yo prefiero la muerte Antes de perderte amor regresar A llenar este hueco que llevo aquí dentro En mi corazón Por todas las mañanas Miró la ventana Donde te parabas Cuando se te veía Y pues eras tan lindo Cuando me decías Que tú me querías En aquel día Pues no le recuerdo Me mata y me voy a Porque ya no estás Música Eras tan triste mirar tu retrato Llegarte a cada rato y ver que ya no estás En mi vida realmente yo prefiero la muerte Antes de perderte amor regresar A llenar este hueco que llevo aquí dentro En mi corazón Música Música Y tal yo te pido, uno de los dos va a estar contigo, no se hará vivir sin ti, es todo para mi chiquilla hermosa, por si te amo, mi amor te extraño. De tu vida mía, no se borra ni mi vida, de mi corazón y mente, no se sacan fácilmente, es imposible, cada día te amo más, aunque no lo creas. Música Ahí está, mozado, aquí es nada.